Cuando empiezo a hacer canciones, pues, creo que el freestyle siempre ha formado parte, ¿no? De, pues, los factores que envuelven el ser un maestro de ceremonia, un MC. Y eso me lo inculcaron los compañeros, ¿no? Con los que yo me juntaba, el clan de clanes, punto en serie. Y ellos lo hacían de una forma espectacular y yo aprendí de ellos, ¿sabes? Y, pues, también ver la película de 8.000, ya es todo esto, pues, se ve la cultura del freestyle, ¿no? O esta parte de la cultura del hip hop. Que yo he visto que no todos tienen. Hay gente rapea que hace canciones pero no sabe improvisar o lo hacen de una forma vana o banal, ¿no? Y, pues, yo quería ser un MC completo, ¿sabes? Yo quería convertirme en un MC completo que tuviera de todo, que supiera producir, que supiera hacer una canción que pusiera, que se pusiera a improvisar, a rapear y algo con sentido y con flujo diferente, con métrica, entrega. Y, pues, esto me llevó a empezar a inscribirme en los eventos que hacían acá a nivel local, que iban a tocar grupos o raperos locales, ¿no? Pero antes de las exhibiciones, pues, hacían torneos de freestyle. Entonces, yo me inscribía. Practicábamos mucho en el parque, en nuestras casas y tal. Y así fue como me empecé a meter, Roberto. Pero fíjate que yo me desanimaba mucho porque he visto que en los eventos, pues, al menos en los que yo iba, que, pues, no son de empresas, sino de personas que hacen los eventos, pues, había, te puedo decir que preferencia, ¿no? Alguna vez me tocó ir a un evento que organizaba el hermano, del vato con el que me tocó enfrentarme a la final. Ya. Y por muchos años analizaba yo el video y contaba el tiempo que le daban a él un minuto diez y a mí cuarenta segundos. Pero en esos cuarenta segundos, rafagueándolo y contestándole todas y cada una de las líneas que él me daba y de una manera que hizo que el público temblara. Y como quiera se la dieron. Ya, ¿no? Y decía yo, no, pues, era su evento, pues, como en su propia casa, ¿no? O sea, no era neutral. Yo me aguitaba porque muchas veces llegaba a la final, repetía las ocasiones y quedaba en segundo lugar. No recuerdo haber ganado una final así en un evento de mucha gente, ¿sabes? Pues, mayor de las veces, en segundo lugar, o no pasar el cypher, ¿sabes? Y siempre me ha gustado mucho, pues, cuando estamos en reuniones, pues, a veces como que me cuesta salirle. Pero ya cuando le salgo y la agarro, no la suelto, pues. Yo quise dedicarme a hacer discos. Yo, desde muy joven, dije yo no quiero ser un MC reconocido por el freestyle. Yo quiero ser un rapero recordado por sus discos. Porque mis discos van a dejar un legado. Van a dejar una huella. Y no me importó cuándo en el tiempo que empezaron a desaparecer los Saharis y los Mix Up. O se empezaron a transformar en otro tipo de empresas. O de giros. Y... Sí, ahora venden Funkos y es más como de pop culture, ¿no? Y que llegaron las plataformas de streaming a dominar la industria de la música, ¿no? Y yo no voy a dejar de hacer mis álbums, ¿sabes? Y me dicen, Adán, es que apégate, se haga sencillos. Y yo, sí, está bien, pero cada que tenga un álbum, yo lo pongo fuera. Y si lo quiero maquilar, yo lo maquilo. Y los vendo porque los vendo, ¿sabes? Y se ha presidido de esa idea, que no se pierda, ¿no? Esa esencia, ese sentimiento de coleccionar, de tener, de pertenecer, de poseer, ¿no? El trabajo discográfico de tu artista, pues. Y me gusta mucho el freestyle, ¿sabes? Cada que tengo una invitación, como este evento que tú dices de, yo, eh, Adán, vamos a hacer un evento de freestyle. Queremos que seas juez. Le digo, uh, pues yo apenas te iba a decir que me dejaras participar. Le digo, no, está bien. Avientate la de juez y al final te ponemos con el finalista. ¿Cómo ves? Y yo, uh, pues no tengo la experiencia de un MC de batalla que tienen ellos. Se dedican a estar, yo creo, diario en las plazas o entrenando. Y yo, pues, la neta no, pero venga, yo creo que lo que no, eh, yo creo que no se olvida lo que bien se aprende. Sí, claro. Entonces le damos, no pasa nada. Y en esa de hoyo, pues, sí, sí, fue. Y cuando empezaron el primer encuentro, dije yo, ¿dónde me vine a meter? Dije, hay tanto nivel, no manches. ¿Con quién me tocará? Y cada uno que pasaba, que venían de Chihuahua, de Sonora, de no sé dónde y qué tal y tal de Guadalara. Decía yo, bueno, estos morros están, pero que sí heavy y pesados, ¿sabes? Yo no sé por qué no están en la Red Bull ellos, ¿sabes? Se ha hecho muy, es que se ha deportizado mucho el freestyle, ¿no? O sea, se ya, ya, digo, con las ligas que hay ahorita, que por ejemplo, el peor, a fin de cuentas, de las batallas es que, pues, hay una apreciación subjetiva de un juez, güey. Y me imagino que antes, pues, era todavía más descarado, porque si te tocaba competir contra el hermano del güey que organizaba el evento, pues, bueno, estaban platenidas en contra y todavía pasta peor, güey. No, y a veces antes, Roberto, también no era juez, era lo que dijera la gente. Y si tú llegabas con tu grupo de 50 personas y el otro llegaba con 3 personas, pues, iba a ganar el otro. O sea, por más que le aventara rimas que un juez pudiera decir, ah, esa es una rima barata, ¿sabes? ¿Crees que eso todavía sigue siendo un factor en el freestyle actualmente? Digo, ya se han hecho estas ligas, pero sigue habiendo este elemento subjetivo. Los jueces son seres humanos, güey. La gente, a fin de cuentas, tiene sus favoritos sobre otros participantes. Sería juzgar el trabajo de los jueces. No te podría decir, no sé, pero, pues, es como si te pregunto, Roberto, ¿tú crees que ya no hay corrupción en el gobierno? No, definitivamente hay corrupción, sí, sí. ¿Qué puedo decir? O sea, no sé. No podría yo meterme a juzgar el trabajo de otros jueces, pues, pero yo te comento mi experiencia personal en mis tiempos, ¿sabes? Yo, yo, por ejemplo, en esa vez que fui juez, busqué ser lo más neutral posible. Claro que era una batalla que había muchos MCs que llegaban con los punchlines, estas líneas de golpe que todo el mundo, ¡guau! Pero era una batalla de flows. Aquí no importaba si tú le decías lo peor. Aquí es la forma en cómo lo dices. Y la neta, B1 fue el más elegante para presentar su manera de rapeo fluido. A pesar de que había otros que pudieran tragárselo vivo, o yo qué sé, no sé. Había muchos con mucho punchline, con demasiada creatividad, pero poca variación de flujo, ¿no? Poca variación de métrica, juego de palabra, ¿no? Muy plain, como quien dice, muy plano. Y se respeta el estilo, ¿no? Pero estábamos calificando la manera de fluir y de cómo sobrellevar tus raps. ¿Y te gustó esa parte de ser juez? Porque siempre te has caracterizado por ser este güey que es muy técnico, incluso te llaman que muchas veces estás como adelantado a lo que se está escuchando actualmente. He escuchado también muchos raperos que te han tirado flores, entre ellos alemán, por ejemplo. ¿Te gustó esa parte de analizar o desmenuzar técnicamente las cosas, güey? Claro. Porque, o sea, para poder tener una apreciación así, también tienes tú que tener experiencia en lo mismo, y lo haces, güey. 100%. Creo que nunca había sido juez antes, entonces, pues, fue un honor. Fue un honor, aparte de recibir la invitación por parte de Cerco Fuentes, como le dices que no, caballero del plan G, ¿sabes? Aparte host de diferentes ligas y tal. Claro, Cerco. Yo con Cerco he tenido, ya tengo una relación de más de 10 años, ¿sabes? Y siempre lo he respetado mucho y él lo sabe. He llegado a trabajar con él en el estudio también en diferentes ocasiones, de formas muy interesantes y muy bonitas en las canciones. Y, pues, cuando recibo la invitación, le digo, pues, claro. Las cosas sí que vienen. Las cosas sí que vienen.